... ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Damos comienzo a la última edición de Voz Regional de Media Tarde de esta semana, día viernes 16 de febrero. Gracias por estar con nosotros informándose a esta hora donde muchos están almorzando o reposando en compañía de la familia o quizás con amistades. Vamos, antes de entrar en materia, a darles a conocer algunos de los productos tecnológicos que tenemos disponibles en nuestras sucursales de TV Cable, en comillas, y también en Multicom Maule para las comunas de Talca, Maule y Linares. El día de hoy dos que tienen por objetivo reforzar la seguridad dentro de su casa. Nos referimos a este kit de alarma Multicom de Guida, el cual está compuesto por un panel central, sensores de movimiento, sensores de puertas y ventanas. Además, incluye lo que es este elemento disuasivo sonoro que es la sirena, además de un dispensador de humo. Y por supuesto, para activar y desactivar este sistema de seguridad sin tener que estar configurándolo desde el panel, colocando la clave, usted lo puede hacer a través de esos controles que tienen cuatro botones entre los que está el armado interior, armado exterior y, por supuesto, un botón de S o S. En caso de que sea víctima de algún delito estando usted en su casa, también lo puede activar. Y además, este dispositivo usted lo va a poder vincular a una aplicación y de esa manera va a recibir notificaciones cada vez que sea vulnerado. Eso en su teléfono móvil, por supuesto, es necesario que tenga datos móviles si es que no se encuentra en su casa. Además, si le faltan sensores de puertas o ventanas, puede adquirir unos a un módico precio en nuestras sucursales que son los que están apareciendo en pantalla. Estos dispositivos van a funcionar en una aplicación externa, en este caso. También los debe configurar con su teléfono y, por supuesto, es necesario que también cuente con datos móviles en su smartphone para recibir las notificaciones de cada vez que se abre la puerta o ventana donde deje instalados estos dispositivos. Ya lo sabe, sensor de puertas y ventanas, además del kit de seguridad multicomptecuido, usted los encuentra en las sucursales de TV Cable en Comilla Multicom Moules. Si no quiere moverse de la comodidad de su casa debido a las altas temperaturas, lo puede hacer también por la vía digital en tienda virtual multicomptv.cl. Pasamos al plano informativo. Sabemos que en esta época del año, con altas temperaturas, con una mayor radiación UV, no tan solo nuestra piel está expuesta a estos rayos, sino también nuestros ojos. Es por ello que la siguiente nota, Francisca Balmaceda nos cuenta de la importancia de usar gafas de sol idealmente certificadas. Los ojos son órganos bastante expuestos a la luz del sol y disponer de unas buenas gafas de sol de calidad es esencial para la salud visual en el corto y largo plazo. Es en verano cuando la radiación solar es más potente. Esta puede inferir con más intensidad de los ojos, causando más problemas o patologías. Así, las gafas de calidad se vuelven un potente aliado para protegerte de la radiación. Lo ideal es, entre más tiempo lo usa, mejor. ¿Me entiendes? Porque se está protegiendo de sus ojos y ahí es una de las formas ideales que hay. Siempre que se dispongan de un filtro de luz ultravioleta, los lentes podrán absorber la radiación nociva. De esta forma, estructuras oculares más sensibles, como el cristalino, la retina o la córnea, no se ven afectados. Generalmente, al hacer un esfuerzo de acomodación por tratar de formar imágenes en la retina, va a provocar daños en la visión, que la persona tiene que empezar a usar lentes más tempranamente. ¿Me entiendes? Ese es uno de los factores importantes. Además, con el tiempo se han generado gafas para personas con problemas de visión. Hablamos de los famosos lentes con pantalla desmontable. Las alternativas son que hay lentes que vienen con una pantalla polarizada, que usted puede corregir su visión y le coloca la pantalla encima y logra una visión como que andura con lente óptico y lente de sol y automáticamente se están corrigiendo un 100% la visión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aunque esta radiación sea más intensa en verano, en otras épocas del año también es relevante usar gafas de sol de calidad. El astro rey está en el cielo siempre, sea verano, invierno o esté nublado. Por eso, es interesante que optes por proteger tus ojos y escojas las gafas adecuadas. La recomendación es comprarle la óptica, ¿me entiendes? Porque las ópticas, generalmente, estamos los ópticos que somos los que sabemos de la calidad de los cristales, porque por ser este tipo de cristales, usted le elimina la luz ultravioleta. En cambio, este cristal se la filtra. ¿Qué significa eso? Que con este lente usted hace mayor esfuerzo, acomodación para formar imagen en la retina y ver. En cambio, con este no. Como ves, emplear las gafas de sol de poca calidad sin el tratamiento adecuado puede ser nocivo para la salud visual. Así, en el momento de la compra, es mejor comprobar si las futuras gafas son buenas. Bueno, parte importante también de proteger nuestra salud visual en este sentido con lo que es el uso de gafas de sol, pero siempre y cuando sean certificadas y tengan este filtro también contra los rayos UV. Vamos a la siguiente información. Durante la jornada de ayer en la comuna de Maule, agricultores de tres comunas recibieron un bono estatal que les va a ayudar a subsanar los estragos que dejó el sistema frontal de agosto del año 2023. Vamos a conocer el detalle sobre este hecho que beneficia tanto a los agricultores que son parte de INTAB y a los que no. Hasta el Liceo Agrícola, María Auxiliadora de Colín, comuna de Maule, llegaron autoridades nacionales y regionales para llevar a cabo una masiva entrega de bonos a agricultores afectados por las inundaciones de agosto del 2023. Se trató de aproximadamente 300 agricultores, tanto usuarios como no usuarios de INTAB, que recibieron fondos por un total de 571 millones de pesos correspondientes a las comunas de Maule, Pencaue y Pelarco, en la provincia de Talca, todas ellas, por supuesto. La entrega de los bonos fue encabezada por la ministra del Interior, Carolina Toa, junto con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández. El Maule recibió más de 22 mil millones de pesos el 2023. Es un aporte significativo y merecido porque Maule ha estado con papa, maíz y trigo. Lo que hemos hecho es un acto de justicia con quienes pasaron un mal momento con las lluvias de fines de agosto, afirmó el ministro Valenzuela. Las catástrofes son por causas naturales, por una crisis climática global, pero podemos mitigar sus efectos. Es prioritario fortalecer las áreas más riesgosas que pueden derivar en inundaciones y la pérdida de muchos terrenos agrícolas, perjudicando a las comunidades completas como Licantén o Maule, subrayó el secretario de Estado. Estamos trabajando con legumbres que requieren menos agua para el cercano costero. También con la nueva ley de riego que hizo crecer a 1.000 UF el apoyo a los pequeños agricultores. Queremos generar muchos mini tranques, especialmente en el secano interior, para dar más seguridad de riego, destacó la autoridad nacional. También en la instancia participó la gobernadora regional, Cristina Bravo, quien también se refirió a esta jornada de entrega de bonos. El INDAP es uno de los servicios que presenta más proyectos que nos permiten avanzar en la recuperación de nuestros pequeños agricultores. No solamente recuperar los suelos perdidos, sino que también abordar la diversificación y programas que le dan valor agregado a los productos de nuestros agricultores. Eso es lo que queremos hacer en el Maule, es decir, darle más oportunidades a nuestros agricultores, afirmó Cristina Bravo en esta instancia, donde por supuesto también estuvo presente el alcalde de Maule, Luis Vázquez, y otras autoridades como el delegado presidencial regional. Eso al menos con esta actividad, recordar que por parte de otras entidades como el SAC está llamado a postulación para la recuperación de predios agrícolas. En ese sentido también hay dinero para los pequeños agricultores, los medianos agricultores, y por supuesto ya al área agrícola industrial. Vamos a pasar a continuación al plano deportivo, porque el Club Unión Central de Maule organizó el torneo de verano de balón mano, que se va a extender hasta este domingo y donde participan clubes desde la quinta región hasta la octava región, hasta la región del Bío Bío. Los detalles de este evento los tiene a continuación José Antonio Peña. José, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal Matías? Este saludo a ti y a todos nuestros televidentes de Canal 30, long comillas. Nos encontramos acá en lo que es el Liceo Insuco, en la ciudad de Talco, donde está dando el punto de pie inicial al torneo de verano de balón mano organizado por el Club Deportivo Unión Central Maule. Nos encontramos acá con uno de los organizadores, Alan Díaz. Primero que todo, muy buenas tardes. La organización de este torneo, ¿qué les ha parecido también? Ya van dos partidos y ahora se viene la inauguración también como Club Deportivo y como organizadores. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Hasta el momento todo bien. De hecho ya desde el primer partido ha sido de alto nivel el torneo. Ahora con la inauguración queremos que las entidades municipales que van a ser asistentes y los patrocinadores que también van a apoyar vean el nivel del torneo y el esfuerzo que estamos haciendo detrás a lo que es el balón mano regional. Asimismo en el tema del balón mano regional se congrega también a equipos de alto nivel. Pudimos ver que está Universidad de Santiago, distintos clubes también, que recorren un nivel nacional, incluso también algunos con nivel internacional. Exactamente. El torneo cuenta con dos equipos, ocho categorías de hombres y cuatro categorías de damas, de los cuales vienen desde la quinta hasta la octava región y del mejor balón mano que podemos ver estamos acá en este torneo. Ustedes como organizadores, hablando un poco, ¿cómo surge la idea de crear este torneo? ¿Cómo surge esta idea? Es decir, hagamos un torneo verano, llamemos a la gente, incentivemos el balón mano regional, porque el balón mano regional igual es de alto nivel, pero ¿cómo surge esta idea? La idea siempre es mirar con miras a futuros. Siempre tratamos de hacer crecer el balón mano regional. Partiendo de este un evento sin fines de lucro, que todos los recursos que estamos teniendo acá, es a través del esfuerzo que estamos gestionando, tanto del mismo club, como de patrocinadores, como el apoyo de los entes municipales, que gracias a ellos podemos sacar esto adelante y encontrar este tipo de nivel de torneo que es bastante alto. En ese sentido también, el nivel alto, este es el punto de pie inicial para lo que se venga a futuro. Se viene también, ustedes tienen la liga regional y también los campeonatos que también son escolares, de últimos niveles también, que es un progreso a lo que sea el profesionalismo también en el balón mano. Exactamente. Acá contamos con una asociación de handball, de la cual a nivel regional participan varios clubes de la región y se hace por todo el año. Además de los torneos escolares, que el entrenador del Club Unión Central Molde les voy a hablar un poquito más con detalles. Agradecemos por mientras ahora la visita también nuestra hacia lo que es la asociación de balón mano y al Club Deportivo Unión Central Molde. Agradecemos también por la nota a uno de los organizadores. Se extenderá entre hoy, mañana y terminará el día domingo a partir de las 8 y media de la mañana hasta lo que es las 7, 8 de la tarde en ese promedio. Así que yo desde acá, desde el Insuco, me despido. A ti, Matías, y a todos nuestros televidentes y les deseamos una muy buena tarde. Gracias, José. Y a todos nuestros televidentes y los naranjos y que es Viña de Aguirre. Una viña que a lo largo de los años se ha enmerado en producir los mejores vinos de la zona y a ello también le ha valido distintas condecoraciones tanto a nivel nacional e internacional que se han plasmado, se han materializado en medallas de oro, donde se encuentra, por ejemplo, una a mejor vino del año en 2011. Si usted quiere tener en su reserva de vinos en su hogar, si el fin de semana va a hacer algún viaje a un familiar, si comienza su periodo de vacaciones y quiere llevar también a algún familiar que está en la zona que espera visitar, no puede olvidar que puede llevar un regalo, que es un vino de Viña de Aguirre. Vamos a la siguiente información, lo cual está relacionado con la brecha que existe en materia digital con los adultos mayores. El panorama no es muy alentador en el sentido de que cada vez la población a nivel nacional y también regional va embajeciendo y no todos los adultos mayores, no todas las personas, tienen el dominio de lo que son estas tecnologías de la información y comunicación conocidas como TICS. Vamos a conocer el detalle a continuación y posibles soluciones que se pueden ir implementando en el camino a través de políticas públicas. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, proyecta, basado esto en el censo de 2017, que para el 2035 la mayoría de las regiones de Chile tendrá una proporción superior al 20% de personas mayores. En el MAUL, específicamente en nuestra región, se calcula de un 27,9%. La etapa avanzada de envejecimiento poblacional, caracterizada por una baja fecundidad, por debajo de la tasa de reemplazo desde los inicios de la década del 2000, que hemos visto que la maternidad, la paternidad se posterga quizás hasta ya más entrado a los 30 años, la baja mortalidad y sostenido aumento de la esperanza de vida al nacer imponen desafíos como la brecha digital a la que están sometidas las personas mayores, atendida como la diferencia en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación conocidas como TICS. Afectándolas también por sus diferentes niveles de ingreso, educación o ubicación geográfica. Sabemos que quizás en los sectores rurales está también al debe lo que es la conexión en ese sentido de internet móvil. Al respecto, la académica de la carrera de trabajo social de la Universidad Autónoma de Chile, en la sede de Talca, Berta Sepúlveda, advirtió que la brecha digital de las personas mayores tiene un impacto en sus vidas, al ser los TICS medios que facilitan el acceso a la información, así como a diversos servicios, como la salud, por ejemplo, y la comunicación con personas o instituciones. Ahora, todo está pasando por la vía digital. Todos estos trámites que antiguamente, quizás las personas en sus casas se recuerdan, tenían que sacar número, ir temprano, bueno, se han descongestionado los trámites presenciales porque han migrado a lo que es la digitalización. Entre los principales efectos se encuentra el aislamiento social, ya que quedan relegados del contacto con sus familiares, con sus amistades, excluidos de una serie de actividades sociales y comunitarias, ajenos a valiosa información y servicios que ya operan de manera remota, limitando de este modo su posibilidad de mantenerse activos en los términos de nuestra forma de vida actual. Comentó la académica. ¿Quién subrayó que, dada esta condición, las personas mayores también se ven limitadas a excluir o excluidas en temas significativos para su vida, como noticias, política contingente, salud, educación, cultura, entre muchos otros? Ahora, ¿cómo se afronta esta problemática? Bueno, se debe trabajar en la promoción del acceso a las tecnologías de la información basado en la dotación de autonomía para lo que es la gestión de los requerimientos de las mismas personas mayores. A nivel internacional destacan experiencias de organizaciones no gubernamentales, es decir, ONGs, que han diseñado y dictado instancias de formación para personas mayores. La pandemia por COVID-19, si bien aceleró la digitalización de la vida cotidiana, dejó al descubierto la exclusión de sectores de la población, como las personas mayores de sectores rurales, indicó la especialista. Si bien Sepúlveda reconoce un esfuerzo estatal por crear programas de inclusión digital para las personas mayores, señaló que es necesario robustecer la oferta desde la articulación de diversos sectores de la sociedad, como el Estado, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, empresas y otros. Eso al menos con la reflexión al respecto a esta brecha digital existente con las personas mayores. Sabemos que la tecnología va avanzando, quizás mucho ya. La gran revolución fue el utilizar dispositivos móviles, tener un Facebook, postear, comentar, chatear incluso, también a través del WhatsApp. Lo cual ha facilitado, por supuesto, la conectividad. Pero, por ejemplo, para realizar trámites por la vía digital con una clave única que si bien facilita mucho de ellos, sabemos que cada entidad gubernamental tiene una distinta plataforma donde la distribución en las páginas no son iguales, algunas son más amigables, más fáciles de utilizar, otras no. Entonces, también eso se debe ir adecuando en el camino y, por supuesto, de lo que es enseñar a los adultos mayores el uso del teléfono e incluso computadores. 14 con 20 minutos. Vamos a establecer ahora contacto con Fran Balmaceda. Estamos en la última quincena, periodo de vacaciones de muchas personas, que hacen abandono del hogar, se trasladan en sus propios vehículos a otras zonas del país, no quizás dentro de la región, sino más al sur, más al norte. Es por ello que se entregaron diversas recomendaciones, tanto para considerar en la casa, si lo va a dejar sola por algunos días, como para su vehículo y también para usted, si va a hacer un viaje más o menos extenso. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y, por supuesto, todas las personas que nos ven a esta hora a través de las pantallas de Canal 30. Como saben, acabamos de pasar la quincena y muchas personas van a iniciar sus vacaciones y otros, por supuesto, ya vienen de retorno. Como sabemos, San Javier se caracteriza por ser principalmente una comuna de pasos, sin embargo, hay que tener algunas precauciones al momento de circular, ya sea hacia el destino o al volver a la vivienda. Y para eso, yo no voy a ser la persona que les va a entregar estas recomendaciones, claramente, pues, estoy con el suboficial mayor, Anthony Silva, quien va a estar junto a nosotros comentándonos algunas iniciativas. Permiso, ¿ah? Venga para acá nomás, no tenga miedo. No, no tenga miedo. ¿Cómo está el suboficial? Mucho gusto, primero que todo, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sí, bueno, la verdad, las cosas, como bien lo decía usted, Panchita, en principio, ya tenemos el recambio de turistas en esta quincena, creo que ya en la resta final de las vacaciones de verano, por ende, bueno, como siempre, nuestra institución, Carabineros de Chile, preocupado en la prevención, y no estamos ajenos a eso en nuestra comuna. Como bien también lo dice usted, es una comuna de conectividad, por aquí pasan todos los que van al sur, ¿no es cierto?, a la costa, y por ende hay una preocupación latente sobre las medidas preventivas. Ya queremos hacer un llamado a la comunidad en esta quincena ya final, y resta final de verano, para que se tengan los cuidados necesarios en el traslado, en el trayecto, y, ¿no es cierto?, en la conducción. Mira, usted dijo algo súper importante, aquí uno va de paso, tenemos la 5 Sur, que aquí, claro, hacia el norte, hacia el sur, pero también tenemos la ruta L30M, donde se circula hacia Constitución, la ruta Los Conquistadores, donde se va a Cauquien, Espeyú, entonces también es bien transitado por ende, San Javier, es uno de los destinos como casi obligatorios en ese sentido. Entonces, hablemos un poco sobre las medidas preventivas, sobre todo para quienes circulan por la ruta L30M, que se caracteriza por ser bastante alta en accidentabilidad. Bueno, referente a lo mismo, yo hice las consultas en operaciones. Las medidas o causas basales que hay en accidentes son reiterativas, en el sentido de no ir atento a las condiciones del tránsito del momento y el exceso de velocidad. Son las causas principales que hay y que, de alguna forma, radican en que ocurran o se provoquen accidentes de tránsito. Debido a eso, queremos hacer el llamado para que los conductores conduzcan atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando todas las normas que hay de señal vial, velocidad, hay zonas de curva. Hay lugares que son muy álgidos en el sentido de la ocurrencia de hechos que marcan, ¿no es cierto?, y que tenemos, por ejemplo, el sector de La Rosa, el Alto del Río, la ruta L30M, con grandes índices o tasas de accidentabilidad. Es por ello que hacemos un llamado a los turistas, a los que van de retorno y a los que van a llegar, de que tengan los recuerdos necesarios en la conducción a fin de no tener cifras rojas o tristes, ¿no es cierto?, en estas fechas que son de pasarlo bien, pues las vacaciones son para pasarlo bien. Eso es lo más importante, el mismo llamado que también se hace, por ejemplo, para la festividad, la idea es que salga la familia completa y que vuelva la familia completa y que vuelvan contentos con un recuerdo bonito de las vacaciones, ¿cierto? Eso es lo más importante también, por eso apelamos y queremos hacer este llamado en conjunto aquí, ¿cierto? Exacto, sí, además de, como lo señalé yo, la velocidad y hay otros temas también que son muy importantes resaltar, como es, ¿no es cierto?, conducir no usando el aparato celular, ¿ya?, los niños usar el cinturón de seguridad o la silla o sistema de retención infantil para evitar ante cualquier eventualidad salgan eyectados y todas las normas, ¿no es cierto?, que atañen a la ley de tránsito, respetarla, el conducir bajo los efectos el alcohol también, que es una situación muy grave y que a veces tenemos que lamentar accidentes debido a esa irresponsabilidad. Definitivamente. Bueno, suboficial mayor, ahora quiero cambiar un poco de tema, bueno, en la misma línea, pero otro tema que tiene que ver también, hablamos de la gente que va saliendo a las precauciones, pero también muchos dejan sus viviendas solas, sabemos que a veces los índices de delincuencia aumentan, sabemos que la gente a veces está más propensa también a ser víctima de estos delitos, entonces, bueno, hablemos un poco sobre las medidas a considerar al momento de que las familias salen y dejan sus viviendas solas. Así es, bueno, lo que recomendamos como carabineros del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, como nuestra oficina de integración comunitaria, es, de acuerdo a la confianza que existe entre los vecinos, es dejar sus casas encargadas, también está nuestra unidad, están los dispositivos policiales que se desplazan y recorren las poblaciones en previniendo los delitos, ¿ya? Con los vecinos que se tenga mayor confianza con algún familiar, ir y dejarlos recomendados para estar atentos, ¿no es cierto?, a la recepción de las cartas o de la documentación que pueda llegar y de alguna forma, ¿no es cierto?, echarle agua y tal pasto, hay muchos tips, ¿no es cierto?, que en definitiva sirven para evitar que la casa se note que está sola, ¿ya?, y los vecinos colindantes también estar atentos ante cualquier situación anómala que ocurra de informar y llamar al Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva del sector, ¿no es cierto?, independiente del cuadrante que sea y así carabineros podrán de alguna forma concurrir al lugar y verificar lo que sucede de acuerdo a la normalidad que fue denunciada. Perfecto, ¿ves?, recomendaciones y yo le tengo, voy a complementar lo que usted está diciendo a parte de los vecinos, nosotros aquí en nuestras distintas sucursales de TV Cable, Aluncomía y Multiconmobles tenemos dispositivos de seguridad, alarmas, cámaras, sensores también, así que mire, entre el trabajo que hacen los vecinos el Plan Cuadrante y los dispositivos que vendemos aquí, que tenemos disponibles para usted, tenemos seguridad pero instantánea para su hogar, así que, bueno, muchas gracias, no le quito más tiempo porque sabemos que tiene una agenda muy ocupada, gracias por conversar con nosotros también y por entregarnos estas recomendaciones tan importantes. Sí, gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer estas acciones comunicacionales bien digo en materia de prevención, muchas gracias. Perfecto, y de esta forma nosotros comenzamos a despedirnos, ojalá que consigue estos tips porque sabemos que mucha gente quiere disfrutar, quiere salir y la idea es que usted salga tranquilo, que llegue sin novedades a su casa y que también la delincuencia no se haga presente, así que nosotros vamos a estar ampliando esta información entregando más recomendaciones, que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Fran. Bueno, ahí tiene recomendaciones por parte de esta autoridad de carabineros Anthony Silva en caso de que tenga que dejar su hogar y también para considerarlos al momento de viajar en su vehículo al conducirlo también, no exceder los límites de velocidad y por supuesto siempre atento al vehículo que le antecede en ruta. De este modo estamos llegando al final de nuestra edición de media tarde, dos invitaciones que realizarle, en realidad son tres invitaciones. La primera es que esta noche a contar de las 21 a 30 posterior a la emisión de nuestro noticiero Voz Regional se estará efectuando lo que es esta versión de la arena, en la arena la cumbre ranchera del amor 2024 para celebrar por supuesto esta fecha especial del día de los enamorados con un poco de atraso pero que finalmente se efectúa como es tradicional. Entrada completamente gratuita para las parejas que quieran asistir a contar de las 21 horas si gusta llega un poquito antes porque por supuesto mientras antes llegue mejor ubicación también considerar que van a estar los emprendedores de la fundación San Javier Emprende para que pueda adquirir algún regalo a lo mejor para su pareja y por supuesto venir a bailar a cantar a pasarlo bien en un ambiente familiar con los distintos artistas los ganaderos del sur tequilazo ranchero los incondicionales y flor maulina además de las presentaciones de ellos vamos a tener concursos concursos de distinto ámbito por lo tanto les recomendamos que vengan con ropa cómoda por supuesto para bailar y para movilizarse dentro del espacio si es que tiene que subir al escenario realmente no le va a convenir mucho si está con tacos pero ropa cómoda por supuesto para participar de estos concursos que tenemos gentileza de los distintos emprendimientos tanto San Javierinos como también de Villa Alegre así que ya lo sabe la cumbre ranchera del amor se vive esta noche en nuestra arena canal 30 entrada liberada no obstante solicitamos también nos pueda colaborar con agua mineral embotellada individual para los bomberos de la comuna de San Javier la otra invitación es para las 16 horas aquí hay dos invitaciones en este horario la primera respecto a lo que es la exhibición de películas en nuestro cine de verano recordar que son tres veces a la semana van a mantenerse por lo que queda de febrero lunes, miércoles y viernes a las 11 horas y también a las 16 horas distintas películas que están siendo exhibidas también completamente gratis para toda la comunidad tanto para niños que pueden venir acompañados de sus hermanos mayores de sus padres de algún familiar así que esa invitación a las 16 y en el mismo horario a través de las pantallas de canal 30 tendremos una nueva edición del 30 de ayuda vamos a tener a nuestro director general de canal 30 Alexis Berríos con quien vamos a estar profundizando sobre lo que se viene para esta noche en nuestro evento la cumbre ranchera del amor yo por mi parte comienzo a despedirme este es mi último al menos voz regional de media tarde la próxima semana Francisca Balmaceda comienza a tomar la titularidad en este espacio yo aprovecho también de tomarme mis vacaciones mi feriado legal y nos estamos reencontrando ya en el mes de marzo si todo sale bien que esté muy bien chau chau nos vemos en el mes de marzo CC por Antarctica Films Argentina